Como Shakira, ella es la única incomparable en cultural Apolimia, directamente del Caribe, ella es Sofía Casanova. Que se arruinen las cámaras de la tía, con un lucha que dura con la visión, que se vuelvan anticuadas las sonrisas, que se extienden todas las puestas de sol. Se sufren más doctrinas que podemos, que se terminen las películas de sol, que se destruyan en el mundo los placeres, que se escriban una última canción. Espero que me quedes tú, me queda tu abrazo, y el beso que inventas cada día, que me queda aquí después de la ocasión, para siempre tú, me han volvido. Y el beso que inventas cada día, que me han volvido. Que desaparezcan todos los vecinos, que se tomen las sombras de mi inocencia, que se vayan mal. Y el beso que no los anima, lo que pillan los pedazos de conciencia, que se consuman las palabras en los labios. Que contaminen todo el agua del planeta Que renuncie al mirado si la antropas y sabios Y que se me arroja hasta el último poeta Pero que me quedes tú y me quieres tu abrazo Y el beso que inventa cada día Y que me quede aquí después de la ocasión Para siempre tú me dan conmigo Porque yo ya voy a decir Que dependo de ti Me quedas tú y me voy a vivir Y ya voy a vivir Pero que me quedes tú y me quieres tu abrazo Y el beso que inventa cada día Y que me quede aquí después de la ocasión Para siempre tú me dan conmigo Y ya voy a vivir Y ya voy a vivir Y ya voy a vivir